Andale y amigos, buenas noches, bienvenidos a la noticia estelar. Una banda dedicada al secuestro extorsivo fue desarticulada cuando tenía amordazado a un taxista informado. María Mercedes y amigos, buenas noches. Jorge Escobar acompañó a la víctima de este caso, quien en un recorrido detalló cómo fue engañado por una pareja que se valió de un bebé para ejecutar esa acción delictiva. Así iniciamos. Digo, si no van lejos, le llevo porque me estaba yendo a un velorio. Aún no supera el pánico que le sembró una pareja de esposos que iba con un bebé de un año y nueve meses. Se subieron en las calles Portete y La 37. Le pidieron que los lleve a la terminal El Salitral. Que no podía ir rapidito porque ya era el cambio de guardia y estaba como desesperado por llegar. En el camino cuenta Juan, todo era normal hasta que el niño se inquietó. Se pusieron nerviosos los dos. Yo dije normal por el bebé. Pero se habían puesto nerviosos ya por lo que sabían lo que estaban yendo a hacer. Llegaron al punto de las distribuidoras de gas donde se quedaría el presunto guardia de seguridad. A lo que yo me paré para que él se baje. Yo sentí que me cogieron del cuello así y el señor que estaba a mi lado, algo sacó de entre su ropa y solo sentí que me puso algo aquí, pero no logré mirar qué era. Lo obligaron a avanzar por un camino lastrado y dos sujetos lo bajaron a ultranza. Vinieron esos dos tipos de matorral, me abrieron la puerta, me bajaron, el uno me cogió la cabeza y me tiraron para allá. Me arrastraron por medio de esos matorrales, me arrastraron. No sé si por allá tienen que estar mis zapatillas aquí porque venía con unas zapatillas también. Pero por suerte el infierno que padeció Juan duró tan solo 10 minutos, pues según la policía judicial, esta banda era monitoreada mucho antes de su última operación. Aquí, en medio de los golpes de sus custodios y un ejército de mosquitos, él dice que de pronto vio una luz. Yo pensé que eran los secuestradores, pero cuando escuché que la policía dijo, ¿sabes que los tenemos rodeados? Ahí los chicos me soltaron. La policía detuvo a la pareja y a uno de los dos sujetos que lo amordazaron. El otro desapareció entre las tinieblas. Y las personas que estuvieron en esta actividad con el ánimo de robar el vehículo fueron aprendidas, fueron detenidas y puestos a órdenes de la autoridad competente. Estas son las zapatillas que yo cargaba, el rato que me trajeron. Salvó sus zapatillas, pero sabe que hubo algo neurálgico en la punta del peligro. Así me he dejado. Solo agaché la cabeza, cerré mis ojos, pensé en mi familia y le pedí a Dios que los cuide, que no importa, que pase lo que él quiera que pase. Juan había perdido su trabajo hace un mes y tenía tres días laborando como taxista informal. Gracias a un vecino, fue por el pan para la casa y terminó en la cornisa de la muerte, informó Jorge Escobar. En el sector de Cutuglagua, en Quito, fue encontrado el cadáver de un hombre. Según datos de la investigación, el cuerpo sin vida habría pasado algunas semanas abandonado en el sitio, mientras que habitantes denuncian que el sector es blanco de la delincuencia. Hasta este terreno, en el sector de Cutuglagua, llegaron los agentes de la DINASED y criminalística para realizar las investigaciones sobre la muerte de un hombre, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado aquí, tras un cerco de alambre de púas. La DINASED del DMQ, tanto de la Unidad de Desaparecidos como de Muertes Violentas, aplicando el protocolo de búsqueda, localizamos un cadáver que se va a realizar las pruebas para verificar si se trata de una persona desaparecida. El cadáver presentaba muestras de haber sido consumido por carroñeros. O sea, se han comido parte del cuerpo los animales. Se presume por el estado del cuerpo que el deceso se habría dado hace varias semanas. De aproximadamente unas tres a cuatro semanas. Moradores del lugar aseguran que esta no es la primera vez que algo así ocurre. Siempre tenemos aquí asaltos en lo que es la súbida de Cutuglagua. Hay asaltos, violaciones, todo. Y cada noche de fin de semana vienen a botarles por acá carros robados, todo eso. Hay gente que pide auxilio. Las autoridades realizan las investigaciones necesarias para confirmar la identidad del hombre. Hasta el momento se presume que se trataría de un taxista que fue reportado como desaparecido semanas atrás y que habría sido asesinado por robarle su vehículo. En Quito informó Andrea Valareso. Los familiares de un hombre que fue hallado muerto en el recinto a Puerto Lucía, ubicado en el kilómetro 27 de la vía Daule, solicitan que se esclarezca el crimen. Hasta el momento la hipótesis del caso apunta que el fallecimiento fue por un accidente de tránsito. Estuvimos hablando ahí un ratito y cerramos la llamada. Después de cinco minutos lo vuelvo a llamar y ya no me contestaba. Patricia Rodríguez comenta que fue cerca de las ocho de la noche del pasado sábado, la última vez que habló con su esposo, Pablo Cruz Navarrete, y que luego no volvió a saber de él, sino hasta que lo encontraron muerto en una zanja a un costado de la carretera en Puente Lucía, la noche de este lunes. Yo necesito saber qué fue lo que pasó, como también pediría que si hay cámaras en ese sector, nos den la posibilidad de revisar esas cámaras. Los familiares habían emprendido la búsqueda del hombre de 50 años, poco después de perder contacto. Juan Cruz señala que para el domingo ya habían recorrido morgues y hospitales. Hasta que ayer le digo a mi ñaño, a mi otro hermano le digo, ñaño, busca por ahí, por donde él sabe coger el bus, le digo eso está puro monte, de pronto un carro lo atropelló o algo, y está tirado en el monte, y por eso, porque no aparece por ningún lado. Este martes los allegados de Cruz velaban sus restos en medio del dolor que les representa su partida y el deseo imperante de conocer cuál fue la causa del deceso. Yo pido justicia, que se haga justicia, verifiquen las cámaras, porque yo no quiero que su muerte queden en impunidad. Yo necesito saber qué pasó con él. Hay una hipótesis que puede ser que lo atropellaron, y para no dejarlo en la presencia de la calle, lo podieron tirar hogar a la sala. Estaba tirado en la sala. El fallecido era quien mantenía el hogar compuesto por cuatro integrantes, por lo que sus familiares claman también por ayuda, informó Ítalo Ruiz. Cuatro personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que sucedió en la avenida Simón Bolívar, a la altura del troll en el sureste de Quito. Aparentemente, el exceso de velocidad sería la causa para que uno de los vehículos invada el carril contrario. Todo sucedió a la altura del sector del troje. El accidente se reportó cerca de las siete de la mañana. El conductor del vehículo Forza circulaba en sentido sur-norte cuando de pronto perdió pista. Cruzó el parterra y cayó el carril contrario sobre otro automóvil que circulaba de norte a sur. Este es por exceso de velocidad de este accidente. Tanto en un vehículo como el otro es de exceso de velocidad. Porque si iba a una velocidad moderada, el uno avanzaba a frenar y no era tan grave el accidente. El conductor y acompañante del vehículo afectado salieron con lesiones leves afortunadamente. El otro automotor cayó sobre el capó destruyendo la parte frontal. La muerte pasó a escasos centímetros. No era la hora. Están vivos de milagro. Hay estrellamientos, pérdida de carril de circulación y choque lateral angular. Mientras los dos ocupantes del vehículo, presunto responsable del choque, llevaron la peor parte. Quedaron atrapados entre las latas. Los bomberos tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para cortar los cierros y poder extraerlos y trasladarlos a una casa de salud. Los detenidos en calidad de encargados se encuentran en el momento hasta que los heridos salgan de las diferentes clínicas. Podemos observar que en el vehículo Volkswagen están activados los IVAR, los que supieron activar las seguridades para que no produzcan mayores daños. Peritos del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito serán los encargados de realizar el informe de lo que pasó. Por lo pronto, los dos conductores fueron detenidos y los vehículos llevados a los patios de retención en un accidente donde la suerte jugó a favor de los cuatro ocupantes de los dos vehículos. Estamos realizando las experticias de vida, levantando huellas, vestigios para realizar el informe técnico que se arremetirá a la fiscalía. La diligencia tomó más de una hora, tras lo cual fue necesario limpiar la calzada para garantizar la seguridad de los ocupantes de la vía. En Quito informó Iván Casamen. El resultado de las elecciones parlamentarias de Venezuela ha sido catalogado de histórico y de impacto político, no solo en este país. A criterio de analistas internacionales, lo ocurrido en esta jornada electoral también constituye un importante mensaje para Latinoamérica. Los resultados en la reciente jornada electoral que vivió Venezuela marcaron un hito en la historia política de este país. Por primera vez en 16 años, la oposición al chavismo tendrá mayoría en la asamblea. Para Irene Valencia, especialista en derecho internacional, esta victoria deja un mensaje claro. Bueno, considero que el mensaje del pueblo venezolano es la crónica de una muerte anunciada. Es el cansancio que salió a la luz. El pueblo venezolano dijo un alto con las elecciones llevadas del día de ayer y la democracia estuvo en pie. Con ello coincide el siete veces embajador del Ecuador, Juan Carlos Paiduti, quien destaca la cordura de los votantes venezolanos. El pueblo ha demostrado que tiene sentido común y que prefiere la libertad frente al reparto de regalos o a los subsidios que tan fácilmente se repartieron creyendo que se podía comprar el voto en esa forma. La elección de Venezuela es una elección maravillosa que nos ha dado a toda Latinoamérica. Un llamado a la reflexión internacional, principalmente a los gobernantes de Latinoamérica. Cada país, cada estado, cada población quiere un cambio, pero un cambio arraigado en que los gobiernos en sus estados de bonanza perdieron totalmente con esta crisis económica su modelo, su imagen que dieron a conocer o visionaron a la población. Para Paiduti, la oposición venezolana demostró algo que a muchos líderes políticos de la región aún les cuesta aceptar. Que la unión hacia la fuerza. Informó Marcela Maquilono. El presidente de la República, Rafael Correa, visitó la ciudad de Loja para ser parte de la sesión solemne por los 467 años de la fundación de la Sentinela del Sur. Allí defendió su proyecto político. El presidente Rafael Correa llegó a Loja para la inauguración de la unidad educativa del milenio Bernardo Valdivieso, que alberga 2.500 estudiantes en tres jornadas, con una infraestructura que se compone de 66 aulas y 12 laboratorios. Además, la institución cuenta con seis tanchas de uso múltiple, dos de césped sintético, una piscina y un coliseo. Porque sin revolución educativa no hay revolución ciudadana, no hay democracia, no hay nada. ¿Y saben por qué ahora sucede aquello? Porque por fin, en el Ecuador de hoy, en la patria nueva, manan ustedes, el pueblo ecuatoriano. Con una inversión de más de 11 millones de dólares por parte del Estado, esta es una obra emblemática para la ciudad de Loja. Quiero felicitarles a los estudiantes, a los expertos latinos, porque hoy ustedes tienen la mejor infraestructura educativa que tiene el país y probablemente América Latina. El primer mandatario en la sesión solemne por los 467 años de fundación de Loja defendió su proyecto de inversión social. Pero habla básicamente del sistema de justicia organizado por regiones, en este momento, en la constitución que esté organizado por provincias. Yo creo que la democracia puede vivir sin restricción. Pero me sentí como, porque era uno de sus potenciales beneficiarios. Aunque mi intención, y mi allegado lo conocen, nunca fue presentarme en 2017. Pero atención, queridos concejales, sobre todo queridos jóvenes, de ser necesario una presentada, aprovechamos cuadras para verse en febrero del 2017. El presidente visitó el pesebre más grande del Ecuador en Iglesia, la Catedral, acompañado de varias autoridades, para luego trasladarse a un almuerzo en las afueras de la ciudad de Loja. En Loja, informó Marcela Constante. En la asamblea ya se habla del paquete de enmiendas que enviará el presidente de la República en los próximos días. Según asambleístas de Alianza País, se podría incluir algunos temas, como el derecho a la resistencia, mientras que la oposición asegura que todo eso provocará un mayor rechazo de la ciudadanía. En los pasillos de la asamblea ya se habla del nuevo paquete de enmiendas constitucionales que será enviado por el presidente en los próximos días. En Alianza País, se asegura que los cambios propuestos beneficiarán a los ciudadanos. Jamás, nosotros hemos pretendido bajo ninguna circunstancia restringir esos derechos. Las reformas podrían ser de entre 7 a 9 y se habla de cambios, por ejemplo, en temas como el derecho a la propiedad intelectual de los saberes indígenas, abrir las puertas a los transgénicos y el impuesto a la plusvalía, entre otros. Habría que considerar también donde aquellas inversiones mayoritarias son del gobierno central que el tributo puede hacer también al gobierno central, pero todavía eso estaría en discusión. Y esto ya es rechazado por la oposición, pues dicen que sólo el anunciar un nuevo paquete de enmiendas enciende nuevamente el malestar ciudadano. Desde ya, deslegitimar todo lo que venga en adelante e invitar al pueblo ecuatoriano unificarnos para ir a una asamblea constituyente. Y a esto, sumar el anuncio de la ley de herencias y plusvalía complicaría aún más el panorama, aunque en Alianza País afirman tener un respaldo mayoritario entre los ecuatorianos. Eso significa poner más gasolina al fuego. El pueblo ecuatoriano ya no come cuentos, está cansado. Absolutamente que no es echarle más gasolina al fuego, más gasolina capaz a lo mismo de siempre que quieren el país del ayer, el país del pasado. Aún se desconoce la fecha en la que el presidente de la república envió el nuevo paquete de enmiendas constitucionales, pero en la asamblea ya están a la espera. Informo Javier Gallo. Avanza diciembre y muchos cotizan o hacen sus compras para las cenas de Navidad y fin de año. La oferta de gallinas y pavos se mueve más en este mes. En la siguiente nota les contamos sobre algunas de las opciones que existen dentro y fuera de Guayaquil para adquirir un buen producto y a excelente precio. Además de los mercados populares, las fincas o avícolas que están en las afueras de la ciudad ofrecen buenos productos y precios. 22 comerciantes reunidos en una asociación en el kilómetro 13 de la vía Daule venden aves en pie y faenados. ¿Cuánto le puede costar? ¿Damos un pollo? A un dólar la libre. A un dólar la libre. Sí. Claro, en pie, si lo desea, lo quiere llevar peladito y aquí mismo se le hace pelar el frío. Eso tiene un costito de 50 centavos. Otra interesante opción es la gallina. Hay dos tipos, nos explica Ángela Sornosa, la mole y la roja, que se vende por unidad y cuesta 10 dólares. Esas son unas gallinas que pesan de 10 a 12 libras. Aquí la mole, la que le explico, la blanca y la gallina roja. Esa es la ponedora. Esa gallina es muy rica para seco, para el caldito de gallina. Y la otra también bien rica es jornadita, la mole. Ah, ya, esa puede ser entonces para la cena de Navidad. Sí, más o menos. En la cooperativa La Germania del kilómetro 18 de la vía Daule se ofertan pavos criollos que, dependiendo el peso, pueden costar entre 40 y 50 dólares. La carne es un poquito más dura que el otro porque la de granja es más suave. El criollo es mejor porque la carne tiene diferente sabor porque él come de toda clase de comida. El de granja solamente vive comiendo un balanceado. Desde ya hay quienes adelantan sus compras para las cenas de Navidad y de fin de año. Pollo y pavo. ¿Ya? Para el fin de año yo no lo guardo antes que suban más. Ah, con tiempo. Con tiempo, sí. ¿Cuántos pollos me dice está llevando? ¿Cuánto ha gastado? Diecinueve dólares. Diecinueve dólares. Son pollos grandes. Con tiempo, sin apuros ni aglomeraciones, se puede adquirir un buen producto en calidad y precio y así cumplir con una importante tradición el veinticuatro y treinta y uno de diciembre. Info. Matinel. Y mañana en nuestro informativo Matinel interese. ¿Cuáles son los daños que ocasiona la inhalación de monóxido de carbono que expulsan de manera excesiva los vehículos en Guayaquil? Tenemos un informe completo. La sesión de pleno en la que se debía analizar el veto presidencial en torno a la ley de alianzas público-privadas fue suspendida por la presidenta de la Asamblea Nacional. Aún no se ha dado una versión oficial de las causas de la cancelación aunque asambleístas de Alianza País aseguraron que existen aún desacuerdos internos sobre algunos temas que traen la acción del Ejecutivo mientras que los asambleístas de oposición abandonaron el pleno molestos por el anuncio minutos antes de iniciar la sesión. Se desconoce la fecha en la que la presidenta de la Asamblea vuelva a convocarlos para aprobar la nueva ley. En un sector de Quito una fuga de gas terminó en deflagración que dejó dos personas con quemaduras de primer grado. La más afectada fue la dueña de casa donde ocurrió el hecho. Según los vecinos el fuego alcanzó el rostro y otras partes del cuerpo de la mujer. En medio de los destrozos aún está claro qué pasó Don Cleber Astudillo relató que la vecina salió gritando pidiendo ayuda que había una fuga en el tanque de gas. El rato que yo llegué el cilindro estaba de botar el gas para arriba entonces yo por taparle ya se tapó ya se dejó de irse el gas pero el rato que le tapó se prende la candela. En la cocina intentó detener la fuga manipulando la válvula y fue cuando se produjo la deflagración al parecer una chispa activó el GLP que invadía el cuarto. Llevó y dice que a taparle con la válvula y se encendió se explotó y salimos corriendo pero la señora le copió más porque le dio todita la candela en la cara. Las dos personas resultaron con quemaduras la señora fue la más afectada tenía lesiones en la cara y otras partes del cuerpo. La señora va a buscarme a la casa gritando que la lluvia estaba quemada toda esa su carita sus brazos y yo me sentí impotente por la lluvia. hasta el sector de San Bartolo llegaron bomberos y paramédicos para asistir a los heridos la mujer fue llevada a una casa de salud mientras el vecino fue atendido en el centro médico del lugar y regresó a su taller a seguir trabajando La explosión se escuchó a varios metros el ruido puso en alerta a los vecinos quienes salieron a ver qué sucedió y fue cuando se enteraron que el gas fue el causante del susto Una vez más las autoridades exhortaron a revisar el estado de las mangueras y válvulas para evitar ser sorprendidos por una fuga que puede terminar en graves consecuencias incluso con la vida En Quito informó Iván Casamen Amigos recuerden que pueden vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web rts.com.es slash en vivo allí elige la señal que deseen Quito o Guayaquil RTS está más cerca de ti María Mercedes y amigos muchísimas gracias por permanecer en nuestra sintonía a continuación el mejor programa deportivo del país Copa Buenas noches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!